Una situación que ya se esperaba pese a los exhortos y advertencias. Según el último reporte de la Mesa Técnica Cantonal, los casos de COVID-19 en Guayaquil siguen subiendo. Es decir, en el puerto principal ahora hay más casos sospechosos, más casos confirmados y más muertos por día a causa del coronavirus. Solo en el último fin de semana la ciudad pasó de 23.519 casos a 23.711. La tendencia es al alza, tenemos 1.6 casos confirmados por cada 10.000, 100% en la mayor parte de las UCI que atienden pacientes COVID, tanto en hospitales, la Junta de Beneficencia, clínicas privadas, hospitales del IES, hospitales de Ministerio de Salud Pública. Guayaquil fue dividida en 24 zonas, siendo los sectores de Sauces, Mapasingue y Los Guasmos, donde se presenta el mayor número de aglomeraciones y contagios. De ahí la insistencia por parte de las autoridades para que inicie la vacunación masiva. El pasado jueves, el municipio de Guayaquil, junto a la empresa privada y el gremio de médicos, pidió al gobierno la liberación de la compra de vacunas. Según la alcaldesa Cintia Viteri, de aprobarse el pedido, incluso ya existe un lote de dosis que sería destinado para la ciudad. Esto siempre va a ser con el reconocimiento y autorización del estado por la calidad y con el control de precios del estado. Pero aún no hay respuesta por parte del gobierno. Ya lo han hecho otros países, como México, como Chile, como Perú, en poder abrir la traída, la importación de vacunas, tanto en los gobiernos locales porque también somos gobiernos, somos gobiernos locales. Al pedido de Guayaquil se suma quito para la vacunación masiva a cargo de los gobiernos locales y la empresa privada. Por su parte, la Asociación de Municipalidades del Ecuador se reunirá este martes con el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, para analizar los alcances de la solicitud. Esto mientras los casos de COVID-19 siguen en aumento en todo el país, y Ecuador está a la cola de toda la región en el proceso de vacunación. Johanna Ramos, 24 horas. Y a nivel mundial, este fin de semana, Chile pasó a ubicarse en la lista de los cinco países que más rápido avanzan en sus planes de vacunación, mientras Israel y Rusia creen que la clave es el balance entre la inmunización y las medidas restrictivas. A la fecha, más de dos millones de vacunas se han aplicado en Chile, país que durante la última semana ha pasado a formar parte de la lista de las cinco naciones que en el plan de vacunación contra el COVID-19 avanzan a pasos agigantados. Jaime Cerda es parte del comité de especialistas que asesora al gobierno de Chile en la implementación del plan. Cree que la clave ha sido la realización de una campaña seria y bien estructurada, acompañada de la experiencia que en temas de inmunización se tiene en ese país. Históricamente Chile ha tenido muy buenas tasas de vacunación, lo cual nos ha permitido logros tempranos como fueron erradicación de la viruela, polio, erradicación del sarampión. A la par se aplican las vacunas de Pfizer y de la farmacéutica china Sinovac. Además, asegura que los confinamientos focalizados y la campaña masiva de comunicación desde el gobierno han acompañado esta estrategia que ya genera interés de otras naciones sudamericanas. Han mirado con buenos ojos el proceso que sigue mi país. Obviamente tenemos que estar bastante dispuestos a colaborar en lo que se nos pida. A nivel mundial, Israel se ubica a la cabeza de la vacunación. En adultos mayores y personal médico, el proceso está a punto de completarse. En ese país se vacuna 24-7 y se mantienen controles con ayuda de la tecnología. Uno le escanea un código que hay a las entradas de las bases con el teléfono y él le dice a uno si uno puede entrar o no puede entrar. Hay gente que está allí, inmediato le llega una orden de decirle tiene que devolverse y aislarse porque el día tal, a la hora tal, usted tuvo contacto, entonces todo eso está rastreado. Por otro lado, en Rusia se han aplicado cinco millones de vacunas a la fecha. Cada día en la capital, Moscú, por ejemplo, se colocan entre doce mil y quince mil. Un ritmo de vacunación que les permite vivir prácticamente en la normalidad. Así lo cuenta Denis Orozco, médico ecuatoriano en ese país. Universidades, colegios, escuelas regresaron a clases presenciales. Están abiertos restaurantes, están abiertos bares, incluso discotecas. En Rusia los contagios han pasado de veinticuatro mil a trece mil cada día. Los casos nuevos y los decesos han caído en estos tres países. Como parte de un descenso que se ha registrado durante las últimas cinco semanas, también en la Unión Europea, en Reino Unido, en Estados Unidos y en parte de Sudamérica. En la lista, Ecuador aparece a la cola dentro de las centenas de países que hasta el momento han vacunado al cero coma cero uno por ciento de su población. En Guayaquil, Carlos Acoto, veinticuatro horas.